Así es, saludamos a las personas que están en sintonía de venezolana de televisión, inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es presidida por su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Escuchemos. Buenos días a toda Venezuela desde aquí, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, reunidos acá a la Dirección Nacional y la JPSUV para enviar algunas instrucciones, orientaciones a nuestras bases del partido. Estábamos previamente y estamos conectados más de mil salas a nivel nacional, ¿verdad? Más de mil salas a nivel nacional conectados para recibir, ya estuvimos antes conversando con ellos, pero es importante porque hay otras personas que no pueden estar allí pero van a estar escuchando o viendo esto por televisión o las redes sociales. Casi cincuenta mil personas. Casi cincuenta mil personas. Bueno, entonces vamos, vamos a, sí, en promedio cincuenta, ¿verdad? Cincuenta por sala. Sí. Entonces, primero a volver a saludar a los que están conectados, a volver a saludar a toda la militancia y ustedes saben que el día de ayer, el día de ayer, el CNE anunció la fecha de las elecciones, 28 de julio. Una oposición que tenía, tiene como seis años pidiendo elecciones, el CNE sale con la fecha de 28 de julio y ahora dicen que no, esa fecha es muy, muy incómoda para ellos, muy pronto. Muy pronto. Quien dicta las normas del juego electoral en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Ayer todos sus rectores en pleno anunciaron, aprobaron por unanimidad y anunciaron al país este calendario que además del 28 de julio tiene fechas, hitos, hitos. Que, de alguna manera, podemos reflejar, 18 de marzo al 16 de abril hay una nueva jornada de registro, nuevos inscritos y cambios de residencia. Los inscritos, cambios de residencia. Todo aquel que haga sus trámites entre el 18 de marzo y el 16 de abril tendrá derecho a ejercer su voto de acuerdo a lo establecido en la ley. El corte del registro electoral será precisamente al día 16 de abril, se cierra el registro y ahí está el corte. Los que estén inscritos hasta esa fecha o hayan hecho el cambio de domicilio tendrán todo el derecho a ir a votar en estas elecciones. Luego está una fecha que es de vital importancia, un laxo que es del 21 de marzo al 25 de marzo. Es de vital importancia porque esa fecha contempla la postulación e inscripción de los candidatos y candidatas a la elección presidencial. Los candidatos se registran, se postulan por vía electrónica, se les entrega un certificado y con eso van a formalizar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Quien por alguna circunstancia esté en condiciones de inhabilitado o inhabilitada, cuando intente meterse en el sistema del CNE, el sistema lo va a rechazar de manera automática. O sea, no vale brujería, no vale nada. Será rechazado por un sistema automatizado. Y ahí están reflejadas todas las sentencias de la Contraloría, están reflejadas todas las sentencias del Tribunal Supremo en los casos que haya sentencias del Tribunal Supremo. ¿Esto es nuevo? No, esto no es nuevo. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No va. No, no va. El que no está, no cumple con los requisitos, no puede inscribirse. No hay forma ni manera de inscribirse. Lo demás es seguir engañando a su gente y bueno, cada quien que quiera sentirse con algún nivel de esperanza ficticia puede tenerlo. Pero la verdad es clara. Los hechos son irrefutables, tercos son los hechos. No hay forma de cambiarlo. Y a estas alturas no hay forma de cambiar nada. No hay forma de cambiar nada. De manera que si siguen con la insistencia lo que están es engañando a su propia gente. Ahora, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene sus mecanismos, que es parte de la razón de esta videoconferencia y esta rueda de prensa, que lo vamos a anunciar ahora. Cuál será el mecanismo de acuerdo a nuestros estatutos, a las bases programáticas, a la declaración de principios de nuestro partido. Y la campaña electoral es del 4 de julio al 25 de julio. 4 de julio al 25 de julio, campaña electoral. Nosotros tenemos nuestra estructura, el Partido Socialista Unido de Venezuela, desplegado a lo largo y ancho de toda Venezuela, que tendrá tareas particulares. Tareas particulares, de manera que de llegar al día de, que es el 28 de julio, habiendo cubierto todas las tareas encomendadas, para estar preparados y listos. Mire, quien no estudió aquí para esta tarea desde hace dos años, ha perdido dos años. Nosotros en el último Congreso del Partido, llevamos, por decisión del Congreso, llevamos la estructura del Partido a las comunidades y a las calles. Antes solo la teníamos, ¿de dónde? En las VCHE. Las VCHE era un área geográfica no determinada. La VCHE era un punto, pero el círculo alrededor de la VCHE no era determinado, no era real, no era tangible. ¿Qué hicimos? Ir a las comunidades, ¿cuáles son las comunidades que ejercen el derecho al voto en esa VCHE? Y más abajo, todas las calles que tengan esas comunidades. Ahí tenemos nosotros presencia, presencia. Presencia permanente. El día lunes hicimos una reunión con el compañero presidente Nicolás Maduro. Nos reunimos, se reunió la Dirección Nacional de la JPSUV, se reunió el Consejo Político, la Dirección Nacional del Partido, la JPSUV, ya dije. Los ministros, gobernadores y alcaldes de las 40 ciudades de mayor población en Venezuela, para trabajar este tema, este tema que lo tenemos aquí, pues ya al frente. El partido tiene sus normas, no es la primera vez que nosotros las ponemos en práctica, pero es una realidad política que este año 2024 la Constitución ordena elecciones presidenciales. Nadie puede tomar esto por sorpresa, que este año sean las elecciones. Algunos no, que las elecciones tienen que ser en diciembre. Mire, la última elección presidencial que hubo en Venezuela fue la del 2006, en diciembre. Si saquen la cuenta, la última elección presidencial en diciembre, que se realizó en diciembre en Venezuela, fue en el 2006. Porque ¿cuándo fue la del 2012? En octubre. Luego en el 2013 hubo una, en abril. Luego en el 2018 hubo una, en mayo. No, 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 no le estén dando vueltas a, a fechas, ¿ves? No, que tiene que ser en diciembre, no sé por qué tiene que ser en diciembre. Que tenían planificado para diciembre, no, no sabemos, ¿ves? Lo que ahora está claro, es que para diciembre, este pueblo no tendrá la, la carga que tiene que elegir el presidente, porque ya el presidente será electo el día 28 de julio. Bueno, nosotros tenemos, mire, tenemos una, una estructura que el partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela forma parte de esa estructura de apoyo a la revolución bolivariana. Somos un brazo, el gran polo patriótico, pero hay otras estructuras, movimientos sociales, otras estructuras que hacen vida en nuestra sociedad, que van sumando como afluentes al gran río de la revolución bolivariana. A los orinocos es como la revolución bolivariana, todos los ríos van y son afluentes a los orinocos. Mire, entonces, la tarea fundamental que tenemos es que el día, ah bueno, decía que nos reunimos, haciendo los planes, revisando, discutimos allí, se tomó una decisión, el presidente la anunció, lo aprovecho y lo digo aquí públicamente, un equipo especial para el Estado, equipo especial de trabajo para el Estado Zulia, para afrontar el tema electoral, pero además afrontar la coordinación de otras tareas, ese equipo es un equipo especial, al frente estará mi persona, no suena bien decirlo, pero debo anunciarlo, estará mi persona, y es una tarea que asumimos con la responsabilidad de la importancia que tiene el Estado Zulia. Ya estamos haciendo trabajo de coordinación, para cumplir con la tarea encomendada. Sigo. Las estructuras del partido, informo al país, informo a los que nos están escuchando, deben reunirse el día jueves, día jueves 7, ¿verdad? Eso es mañana, mañana, 269.069 estructuras de calle, en todo el país. Los cuatro compañeros y compañeras que están en cada estructura de calle deben hacer su asamblea, una asamblea el día jueves. El día viernes, esa misma asamblea debe ser realizada, ¿pero dónde? En las 46.638 comunidades registradas. Y el día sábado debe repetirse la asamblea en las 15.850 VCH de todo el país. Me explico. Nosotros tenemos, según nuestro mecanismo democrático, la forma de escoger nuestro candidato o candidata a cualquier elección. A veces hemos hecho una, a veces hacemos otra, hemos aplicado distintos métodos. Pero en base, en base a la convocatoria hecha por la asamblea, sí, el artículo 6. El artículo 6 dice, para la toma de decisiones y elecciones internas del partido, podrá utilizar diversos métodos, elección directa, universal y secreta, la cooptación, elecciones de primero, segundo, tercer grado, opinión y consenso, los cuales se determinarán por las diversas instancias de dirección de acuerdo a las condiciones políticas. Parágrafo único, el método de cooptación será sólo aplicado por el presidente del partido y por la dirección política nacional, previa autorización del presidente. El método de cooptación, que lo hemos aplicado también en algunos casos, de acuerdo a la convocatoria y por una, una sensación no, una convicción necesaria, ese día 7, 8 y 9, las calles, las comunidades y las VCH harán su propuesta desde las bases, en una demostración de democracia interna, de quién será su candidato para las elecciones. Yo tengo mi candidato. Yo tengo mi candidato. Las bases dirán, esto será, estoy seguro, por consenso, no tengo ninguna duda que esto va a ser por consenso, porque nuestro pueblo está muy claro del esfuerzo titánico que ha venido haciendo el hermano presidente Nicolás Maduro al frente de la presidencia de la República, combatiendo ataques, sanciones, bloqueos, y llevando a este pueblo a la victoria cada vez que tenemos oportunidad. Sin importar al adversario o al enemigo que tenemos al frente. Tenemos ya 25 años luchando contra el imperialismo, y el imperialismo no ha podido con nosotros. Primero el comandante Chávez, bajo la dirección del comandante Chávez, ahora bajo la dirección del hermano presidente Nicolás Maduro. Y en el fondo, es la misma doctrina aplicada por el comandante Chávez. Es la misma. En tiempos posteriores a la partida del comandante. Entonces, 7 de marzo, 269.069 calles en todo el territorio nacional. El día viernes, 8 de marzo, 46.638 comunidades de esas asambleas de calle, se hace un acta. El acta de la calle Huaycaipuro, de la comunidad tal, decide proponer por consenso el candidato. Pa, eso es un acta. Se firma. El equipo de esa calle debería ir a la asamblea de la comunidad. Debería ir a la asamblea de la comunidad. ¿Con qué? Con su acta de la asamblea realizada en la calle. Luego, todos los jefes de comunidades, con el acta de la propuesta por consenso, deben ir a las asambleas convocadas por sus UBCH y llevar su acta. De manera que nosotros podamos, Pedro, recolectar todas las actas, tenerlas el día domingo. Los equipos políticos, los enlaces deben trasladarse a sus estados, porque el día domingo debemos recolectar todo eso, llevar la información, lo que se llama, sistematizarla. El día lunes deben reunirse los equipos políticos estadales, municipales y parroquiales en todo el territorio nacional para ratificar el consenso propuesto por las bases del partido. Esto solo lo puede hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela. Me perdonan al resto de los partidos. Me perdonan al resto de los partidos. Pero aquí va a participar toda la militancia de nuestro partido en una decisión histórica, histórica. De aquí tenemos que salir más fortalecidos, más unidos, más unidos que nunca, listos y dispuestos para dar las batallas que tengamos que dar y salir vencedores. El 28 es una batalla fundamental. El 28 de julio, no el 28 que decía aquel señor, ¿no? Ese era mayo, 28 de mayo, ¿verdad? Sí. Ese era el 28 de mayo. Este es el 28 de julio. Vamos a esa cita electoral, cumplamos con todas las instancias previstas en la ley, todos los requisitos que imponga el árbitro electoral, que es el único autorizado para hacer una elección en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. Luego, perdónenme que vuelva a las asambleas. Esas asambleas, además, además, la de calles, comunidades y VCH, que deben determinar nuestros candidatos, deben, deben ordenar, porque quien manda aquí son las bases del partido, que el Congreso de nuestro partido, se reúna el día 15 de marzo, el Congreso, todos los delegados y delegadas del Congreso del partido, reunidos el 15 de marzo, eso se incluye también a la JPSUV, para, en el Congreso, que es la última instancia, según nuestros reglamentos del partido, la última instancia de dirección del partido, de máxima dirección, ratificar la propuesta hecha por las bases del partido. Cumplimos así, de manera democrática, con lo establecido en la Constitución y en la ley, la escogencia de nuestro candidato, de manera directa. Si los demás no lo pueden hacer, lo sentimos, nosotros lo hacemos de esa manera, porque estamos convencidos que cada vez que lo hacemos, el partido sale fortalecido. Y hay una expectativa enorme, hay una alegría, un entusiasmo. Ayer, que fue un día, siempre los 5 de marzo son días duros para nosotros, el CNE anunció la elección. Y dentro de la tristeza, que siempre nos embarga, uno dijo, bueno, ya tenemos fecha, listo. Inmediatamente, los sectores de la derecha se volvieron como locos, ya andan bloqueando, no hayan que hacer. Pueden pedir tiempo. Como dicen el VAS, que no dicen así, pueden pedir tiempo. Reúnanse. Reúnanse. Pero el tiempo perdido de estos dos últimos años, va a pesar. El tiempo por conspiraciones. El tiempo perdido, el tiempo perdido, aupando, imposible, no lo van a poder recuperar. No lo van a poder recuperar. Ahí nos amenazan, si no va a haber consecuencias. ¿Consecuencias de qué? ¿De qué? ¿Por qué tienen que amenazar a un país que está llamando elecciones? Que esta sería la elección 30, ¿verdad? Esta es la 30, la 29 fue el refrendo, si no me equivoco. Esta sería la 30, en 25 años. Consulta permanente. Y nosotros tenemos ejercicio de democracia participativa y protagónica todos los días. Consejos comunales se reúnen, en toda Venezuela las comunes. Una asamblea en una calle. Mire, yo le pido a todos y a todas, que eso, cada asamblea, así que una vez lo hicimos para la escogencia, ¿verdad? De los delegados, que fue una cosa tan hermosa, se reunían en una mata de mango, se reunían en la pared donde no pegaba el sol, en un patio. Eso tiene que ser llevado a las redes, en toda Venezuela. A las redes, a los medios, por todos lados. Hay que hacer la... no la publicidad. Que el mundo sepa que Venezuela tiene sus métodos. Que el Partido Socialista Unido de Venezuela aplica y usa la democracia participativa y protagónica como vía fundamental para la escogencia de su candidato a una elección presidencial. Hay que... que maximizar... maximizar... maximizar la difusión de estas actividades. La difusión. Que nos vean movilizados, que nos vean activos. Y además, que sepan que estamos activos con un fin en particular. Nosotros recientemente hicimos una manifestación en Caracas el día 4 de febrero. Y una... el día 29 de febrero. Dos extraordinarias movilizaciones. Había gente por todos lados. Y de todos lados. Es el mejor instrumento de paz. Que sepan... que sepan los violentos a los que nosotros estamos dispuestos a hacer para defender la patria y la revolución bolivariana. Que sepan... que lo tengan muy claro. Ojalá entiendan ahora que la elección presidencial es una oportunidad que ellos tienen para crecer. Aquí hubo una persona... Henry Falcón. Henry Falcón fue candidato presidencial en el 2018. En el 2018. En el 2018. Pudo haber sido Henry Falcón el referente de la oposición. Pero a golpe de 10 de la mañana, sin ocurrir nada, sin dar como se llama... ningún escrutinio, salió él, desmovilizó a su gente diciendo que le estaban haciendo trampa. Claro, a estas alturas, no hemos visto ni una sola prueba. No vamos a ver nunca ni una sola prueba. A las 10 de la mañana, salió él, desmovilizó a la gente. ¿Dónde está Henry Falcón ahorita? Bueno, lo nombro yo aquí. Nadie más. Al basurero, queda en el basurero la historia. Pudo haber asumido, pudo haber sacado, obtenido, qué sé yo, 3 millones, 3 millones y medio de votos. Y de ahí fue a ser las bases de un gran movimiento de oposición nacional. Surgirá en la oposición una figura así. En este momento tienen como 10 candidatos. No 10 candidatos. Creo que no tienen ninguna candidata, ¿verdad? ¿Verdad? Escuché que la señora Gloria Pino quería ser candidata. La vi firmando el acuerdo de Caracas. La señora Gloria Pino. Pero bueno, este... Candidato. El machismo se impuso en las candidaturas. El machismo se impuso en las candidaturas. Pero ahí está. Es la oportunidad que se pongan de acuerdo. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene como un año diciendo cuando pongan la fecha, ese día estamos listos. El CNE puso la fecha y nosotros, voy a decir así, nosotros y nosotras estamos listos para la victoria. Para dar la batalla en el campo electoral. Este colectivo. Este hermoso colectivo. Yo... Levanten la mano allá los que están en la pantalla. Eso se ven en el canal, ¿no? ¿Verdad? Levanten la mano los que estamos listos y preparados para la victoria del 28 de diciembre. Perdón, de julio. 28 de julio. Cayeron por inocentes, ¿verdad? 28 de julio. Listos. Listo para la batalla y listo para la gran victoria de la fuerza revolucionaria. Miren, yo estoy cada día más convencido. Que pase lo que pase, nosotros venceremos. Zulia, nos vemos. Tenemos una tarea. Zulia, tenemos una tarea. Zulia, pido colaboración, pido todo el apoyo para una gran victoria en el Estado de Zulia el 28 de julio. El 28 de julio. ¿Sería que alguna gente de la oposición quería las elecciones del 28 de diciembre? ¿Es domingo? Mire, en las fechas hubo, hubo fechas desde el 5 de julio. Yo dije marzo jugando y casi que la pego. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En todos los meses hubo fechas. En todos los meses hubo fechas propuestas. El Partido Socialista Unido de Venezuela no propuso ninguna fecha. Nosotros no propusimos ninguna fecha porque nosotros estamos listos cuando el CNE diga. Estamos listos, aceptamos las reglas de juego. Sabemos que de aquí el país va a salir más fortalecido. El país seguirá rumbo, rumbo al crecimiento con igualdad. Ayer el presidente Nicolás Maduro lanzó la misión Igualdad y Justicia Social, Hugo Chávez, rumbo al 2030 y más. Y estoy seguro que seguiremos por la vía de romper la barrera de los bloqueos, de las sanciones, de la persecución. Y Venezuela tiene el destino de ser un país, un gran país. Un gran país. En lo moral ya lo somos. En la dignidad ya lo somos. De potencia, de posibilidades ya lo somos. Hay que concretarlo. Tenemos que superarnos. Prieto decía, empínate joven. ¿No era lo que decía Prieto? Bueno, empínate venezolano. Empínate venezolana y salgamos adelante a pesar de sanciones, de bloqueos y de persecuciones. Cuídense mucho pues. Dios los bendiga. Ustedes conecten los compañeros, ¿no? Las candidatas de base en calle, comunidades y UBCH escogerán al candidato presidencial para las venideras elecciones. Escuchemos. Ajá. Cayeron por inocentes ustedes también. Faltaron unos anuncios, ¿vale? Que ese día se tomaron decisiones. A partir de este momento, ya ha sido designada como enlace por Monaga, en sustitución del hermano Fidel, que asume plenamente la secretaría, que ya la tenía. Robex Apoleo. Robex Apoleo. Fidel, con su trabajo tesonero, le deja el camino allanado a Robex. Para el estado Carabobo, donde estaba Robex, asume Francisco Torrealba. Francisco Torrealba. Y el profesor, nuestro querido hermano, el profesor Adán Chávez, ha pedido pues que él quiere concentrarse en la universidad y quiere concentrarse en el Instituto Hugo Chávez. Y ha pedido y ha solicitado que se designe él mismo, ha propuesto pues, ha recomendado a Rander Peña como vicepresidente de Asuntos Internacionales. Se evaluó y bueno, Rander ha sido designado vicepresidente de Asuntos Internacionales, sigue con la responsabilidad de Amazonas, está en la frontera y no tiene problema. Está cerca para ejercer su responsabilidad y al hermano, el profesor Adán Chávez, ayer lo vimos en Sabaneta, estaba en el homenaje, hermoso homenaje que se le hizo al comandante Hugo Chávez, allá en su pueblo natal, en Sabaneta, estuvo Marinas, su pueblo, estuvo una delegación de portuguesas, el llano rindiendo el homenaje a nuestro comandante. Ahí vimos al compañero y hermano Adán Chávez. Bueno, listo, ahora sí, cero sorpresas. Muchas gracias. Bien, en la jornada de hoy se indicó que de forma democrática directa las estructuras de base en calle, comunidades y VCH, mediante asambleas, van a dar su propuesta para el candidato presidencial. Y esta propuesta será ratificada mediante un congreso con todas las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es parte de la información que se ha dado desde acá y con ella vamos a retornar el contacto. Adelante. Bueno, información importante a esta hora desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el marco de lo que ha sido también ese anuncio que ha hecho el ente comercial. Así es, amigos. 11.53 minutos de la mañana. Ya teníamos nosotros, teníamos aquí, bueno, tenemos todavía a la analista política de Nero Urneja, pero prometemos tenerla nuevamente en el programa para que sigamos andando más en este tema tan importante que tiene que ver con esta lista ya, o fecha, mejor dicho, ya de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Todo ese cronograma que se vislumbra allí en función a esto y también, por supuesto, los actores políticos que hacen vida en nuestro país. ¿Cómo va a ser ese comportamiento? Bueno, importante. Así que nos vemos mañana ya jueves, bien pendientes de la información. Sin duda una de las notas más importantes tiene que ver con ya la presentación de este cronograma, la fecha y todo lo que de ahí se va generando. El 21, del 21 al 25 el tema de las postulaciones. Ahí arranca también muy cerca el tema de la campaña electoral. Así que bueno, estamos en la ruta. Mira, nos están diciendo aquí, nos están viendo desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde su dirección nacional, saludamos allí. A toda esa dirección nos están escribiendo acá a través del WhatsApp. Bueno, saludos allí al Capitán Diosdado Cabello y a toda esa directiva que está allí atentos. Mira, aquí está. Ahí nos dice el Capitán. Bueno, si podemos establecer la comunicación, no sé por qué nos están diciendo aquí. Sí, indica el Capitán que si tienes preguntas desde el estudio. Ah, bueno, claro que sí. Bienvenidas son. Bueno, no sé si... Sí. ¿Cómo está, Capitán? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, estuvo aquí con nosotros en el programa Café en la Mañana. Nos acompaña aquí Michelle Caballero y la analista política Indirio Urbana. Es muy importante. ¿Qué lectura tiene, diputado? Le preguntamos desde acá del estudio. En el ámbito internacional, ¿cómo está el hecho de que gracias a este calendario electoral que propuso todos los actores que hacen vida en nuestro país, tanto político, económico, social, cultural, religioso, hayan presentado ante el Consejo Nacional Electoral esa propuesta de calendario y que sea, haya sido acogida por el ente comercial y ya tengamos fecha, ¿no? ¿Qué lectura tiene para el ámbito internacional? ¿Qué lectura tiene para el ámbito internacional? Gracias, compañeros. Debería café en la mañana. Compañera, mira, hay un hecho fundamental, ¿no? Venezuela tiene desde hace 25 años los ojos del mundo, los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. Para bien y para mal. Cuando digo para mal, por aquellos países que se han declarado agresivos contra nuestro país. Un sistema democrático sólido, fortalecido. Desde que el presidente Nicolás Maduro llegó a la presidencia de la República, primero con la partida del comandante Chávez, luego las elecciones en abril, luego las elecciones en el mes de mayo del año 18, yo creo que no hay día que el presidente Nicolás Maduro no intervenga o donde tenga una intervención que no llame al diálogo nacional, a sentarse a hablar con todos los que hacen vida pública y no pública en nuestro país. eso lo ha repetido incansablemente. Hemos hecho esfuerzo, recordaba él en estos días que había, o Jorge recordaban que en Dominicana estaban listos para firmar un acuerdo con sectores opositores y una llamada a Julio Borges, hecha por el imperialismo, acabó con esa propuesta, luego México, cuántas iniciativas, todas esas iniciativas tuvieron como decir, llegamos a un mínimo acuerdo en Barbados, firmado por sectores de la oposición. Algunos sectores de la oposición, cuando esa gente se sentaba en Barbados decían, yo no creo en ese diálogo, yo no he autorizado a nadie que me represente en Barbados. Se firmaron algunas cosas allí, a las cuales Venezuela le ha venido dando, y la revolución le ha venido dando estricto cumplimiento. Estricto cumplimiento. Parte de esas indicaciones que estaban allí en ese acuerdo de Barbados, las materializa en Venezuela, una convocatoria a diálogo nacional de los actores políticos, que se hace desde la Asamblea Nacional, por el hermano Jorge Rodríguez, compañero Jorge Rodríguez, que además es el responsable del equipo de diálogo por Venezuela, por la revolución bolivariana. A esa convocatoria asistieron el 97% de los partidos políticos que hacen vida en nuestro país. 97%. Ese 97% de los partidos tiene más del 83% de los votos obtenidos en las pasadas elecciones. Ese 97% de los partidos. Es decir, una minoría, una minoría que está representada en el 17% de los votos quedó casi que aislada. Aislada. Nosotros hemos venido dándole cumplimiento a esto. El mundo sabe que Venezuela y la revolución le ha dado cumplimiento a los acuerdos. Ellos pidieron allí, inclusive, la presencia de algunos grupos de observadores internacionales, o el término que utilizan en el CNE, acompañantes. Eso lo determina el CNE. Pero nosotros hemos venido cumpliendo todo lo allí estipulado. No podemos decir eso de otros sectores. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. El gobierno de los Estados Unidos. sectores opositores. Lo bueno es que aquellos y aquellas que no reconocían a Barbados, ahora asumen Barbados como que fuera su único punto de salvación. Barbados se cumplió. No, pero además antes se abrió una posibilidad de que aquellos que estuvieran inhabilitados acudieran ante el ante el Tribunal Supremo de Justicia, instancia, en Venezuela, para que se revisara las razones por las cuales estaba inhabilitado o inhabilitado. Fueron, un grupo fueron. No, lo que ocurre es que los hijos de papi y mami siempre quieren sí o sí. Ellos no respetan leyes, ellos no respetan ni siquiera a su propio país. Ellos no respetan ni quieren a su propio país. El TCJ se pronunció, ahora el CNE llama a elecciones y en el acuerdo se hablaba que las elecciones iban a ser en el segundo semestre. Bueno, hasta donde yo sé julio pertenece al segundo semestre, ¿no? No lo han cambiado, eso no lo han cambiado. Seguimos cumpliendo nosotros. Seguimos cumpliendo reglas de juego claras, hay un cronograma, es el mismo cronograma ajustado a las fechas y días de los otros eventos electorales. Ajustado por las fechas. Y quienes ayer pedían elecciones y tienen seis años pidiendo elecciones, ahora están horrorizados porque el CNE llamó a elecciones. Porque es, ¿cómo se llama? Ventajismo para el régimen. ¿Cuál es el ventajismo? O sea, no entendemos el yantén que tienen. Pero bueno, estamos acostumbrados a ese yantén. La comunidad internacional debería estar viendo. Mira, recuerda que esa comunidad internacional decían, a mí no me consta, ¿no? Que había 66 países que apoyaban al gobierno de Narnia. ¿Qué es el gobierno de Narnia ahorita? El desencanto de esa comunidad internacional. El desencanto. en los pueblos dice, quien vive ilusiones muere de ese engaño. El desengaño de ese gobierno de Narnia es lo que queda. Esa comunidad internacional hoy día es mucho más cauta. Nos siguen persiguiendo. se creen los dueños del mundo. Nos siguen acusando de mil barbaridades. De mil barbaridades. Pero hay una gran realidad. La oposición venezolana es absolutamente inecta. Incapaz. No pueden unirse. Se odian entre ellos. La comunidad internacional debería estar viendo eso. El CNE invitará a los observadores, invitará a los acompañantes, y este evento del 28 de julio será como todas las elecciones en Venezuela. Un ejemplo de transparencia, de participación directa, universal, secreta. Cada votante un solo voto. No hay forma de usar fotocopiadora. No hay forma de pasar los resultados haciendo una llamada en mi teléfono y que donde estoy llamando me crean lo que yo estoy diciendo. Así es en otros países. Vayan a ver cuántas irregularidades hubo en El Salvador. Vayan a ver. Nadie dice nada. Son los aliados de los gringos. Son los aliados de los gringos. Nadie dice nada. Todos los ojos están puestos sobre Venezuela y nosotros saldremos nuevamente airosos. Y la comunidad internacional verá que Venezuela es un país donde se cumplen las leyes y se cumple nuestra constitución. Ahora es imposible para que tú veas que en algún lugar del mundo pueda catalogarse una elección de transparente de creíble como dicen si Estados Unidos tiene la mano metida. Nosotros vamos en desventaja en verdad. Nuestro candidato está amenazado. Está amenazado. Han intentado asesinarlo varias veces. Tiene recompensa. son condiciones de igualdad. No son condiciones de igualdad. El país está bloqueado, sancionado y nosotros seguimos adelante porque este pueblo ha dado lecciones que la comunidad internacional ojalá entienda. Yo estoy seguro que muchos países comienzan a entenderlo. Tienen presiones del imperialismo norteamericano pero muchos países comienzan a entenderlo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta? La siguiente pregunta... No, muchas gracias al estudio. La siguiente... Gracias por habernos permitido conversar con ustedes en función de esta situación tan importante. Le teníamos otra preguntita. Le teníamos otra preguntita y era el tema del decreto de Obama. Así es, capitán. Si nos permite una añapita de preguntas. Una añapita. Si hay chance. Nos en el PSU. Allá. Bueno, ahí pendientes lo que ha sido y lo que es la información a esta hora que se está desarrollando en la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bien pendientes de la información y sobre todo muchas reacciones luego de haberse dado a conocer este cronograma electoral por parte del Consejo Nacional Electoral y lo que tiene que ver. Si nos escuchan allá. Seguimos escuchando la rueda de prensa. Seguimos escuchando la rueda de prensa. Candidatura. ¿Cuál postura tiene el partido entendiendo que ese día se pudiera generar algún hecho violento o algún escenario violento de la oposición radical? Con respecto a las elecciones, ¿cuál es la estrategia para movilizar a las personas o a los sectores que todavía son independientes o que todavía no han considerado participar en estas elecciones? y ante el aumento de centros electorales, a ver si aumentarán también las VCH. Gracias. Gracias. Mira, mira, es que es una demostración. Estados Unidos, por los hechos, ante el anuncio de elecciones, hace una renovación del decreto de Obama, que afecta a nuestro pueblo. ¿Eso permite hacer unas elecciones en Venezuela en paz, en tranquilidad? No, y con todo y eso nosotros vamos a ir a las elecciones, porque lo hemos dicho, ni con presiones, ni con sanciones, ni con bloqueos van a poder con el pueblo de Venezuela. Con esa, con la renovación del decreto de Obama, ¿qué les permite? Bueno, que todas las decisiones que tomó Trump sigan en juego, y las que ha tomado este gobierno, el gobierno de Biden, expresionando de manera inmoral a un pueblo, por unas elecciones, por un cambio de régimen, llaman ellos. El cambio en Venezuela, somos nosotros. El cambio en Venezuela es la revolución bolivariana, porque venimos de doscientos y más años de dominación gringa. y nosotros somos el verdadero cambio en este país, y lo estamos haciendo en paz, y lo seguiremos haciendo en paz. Los inhabilitados, no, que no va, no va. En verdad, eso no, no, ya eso es cosa juzgada, ¿no? Que dicen los, los abogados. Él, yo no voy a, 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 eso me es eso, a, desautorizar a Juanito. No, no puedo. Yo no sé, me imagino que él es el jefe de comando de campaña de de alguien aquí en Venezuela que convoca el 21 de marzo ahora, debemos recordar las convocatorias que él hacía cuando era presidente de Narnia aquí en Venezuela cuánta gente metía o cuánta gente llevaba, imagínate ahora que era el presidente del club de pádel de Miami cuánta gente va a convocar aquí en Venezuela son inectos inectos, y esta declaración no es más que el vocero de la oposición, la primera opinión que haya salido, haya sido de la de Guaidó habla de la división en la cual está del desastre de oposición que hay en Venezuela y nosotros siempre hemos dicho a los sectores independientes a los sectores que no han definido su voto pongan en una balanza pongan en una balanza quién le garantiza la paz en este país quién a pesar de todos los ataques ha dado la cara y ha puesto la cara mientras los que llamaron a sanciones, bloqueos todos dicen, yo no fui todos dicen, yo no fui yo no dije eso hoy lo dicen pero hace tres años, cuatro años quemaron seres humanos vivos y los vio el mundo esa misma opinión esa misma opinión internacional los vio y no dicen nada igualito, igualito con lo que ocurre en Israel allá en Palestina lo que hace Israel nadie ve nada nadie ve absolutamente nada aquí cerca, muy cerca de Venezuela muy cerca de los Estados Unidos asesinaron a un presidente en ejercicio presidente de Haití pasó nada un día duró esa noticia nadie sabe nada no hubo conmoción ahí está Haití incendiada por lo que siempre la han incendiado no les importa ese pueblo nosotros le decimos a los independientes vénganse con nosotros aquí estamos nosotros vamos a construir este país juntos le pedimos a los que están afuera que se vengan que este es el país de ellos una gran campaña contra Venezuela ahorita hay una gran campaña contra nuestro país de todos los frentes dándonos la culpa a nosotros que el tren de Aragua nosotros echamos el tren de Aragua aquí la fuerza policial y de seguridad de Venezuela los echamos no pudieron operar aquí en Venezuela si es que existe el tren de Aragua la fábula del tren de Aragua y nos echan la culpa a nosotros violadores de derechos humanos una gran operación sale un un gafo hablando desde una televisora supuesta televisora alemán que por cierto para que tú veas como se une todo ¿no? no, no es nieto de Ledesma es nieto de la mujer de Ledesma es nieto de la mujer de Ledesma y sale y dice presenta una prueba contra Venezuela no hay prueba pero eso lo repite así es el mecanismo así es el mecanismo de la repetición de la mentira y se convierte ¿quién echa para atrás eso después? no hay forma por eso nosotros hemos dado la instrucción y seguimos dándola pues todo el que tiene el teléfono un teléfono en la calle tiene que ser un reportero de la revolución tiene que informar estas asambleas de jueves, viernes, sábado tenemos nosotros y toda la semana tenemos nosotros que multiplicarla por mil transmitiéndola por vía telefónica y mandándola a las redes que el mundo sepa lo que está ocurriendo en Venezuela que aquí en Venezuela el Partido Socialista Unido de Venezuela se reúne para la selección de su candidato y los independientes los emprendedores los movimientos sociales los partidos políticos que se quieran sumar a la propuesta de la revolución bolivariana lo esperamos con los brazos abiertos lo único que pedimos de entrada que amen la patria que estén dispuestos a no entregarla jamás eso es lo único que pedimos más nada y estoy seguro que aquí hay venezolanos de bien que no necesariamente son chavistas y estoy seguro que hay venezolanos chavistas que en algún momento se alejaron por alguna circunstancia y hoy después de todos los ataques que ha sufrido Venezuela y la respuesta que ha tenido bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro están regresando al seno de nuestro partido y les abrimos los brazos también bienvenidos y bienvenidas nuevamente gracias por Canal I y Lene González saludos a todos los miembros del partido Henry Ramos Ayub aseguró que un diálogo con el gobierno nacional podría ser polémico y difícil pero a su juicio considera que es necesario para así avanzar en un proceso electoral democrático que decir al respecto de estas afirmaciones cuando ya se pautó la fecha de las elecciones presidenciales y por último María Corina Machado solicitó al gobierno nacional cumplir con los acuerdos de Barbados ella insiste en que sí participará en las presidenciales y reiteró que no declinará y que tampoco nombrará un candidato sustituto que decir al respecto gracias gracias Irene mira Ramos Alú ha estado invitado a todos los diálogos él manda un vocero no un representante pudiéramos decir sí manda su representante esa persona va ha estado en las reuniones el problema es que Ramos Alú no tiene palabra con la edad que tiene los años que tiene no tiene palabra no respeta su palabra y nosotros a pesar que incumple 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 mira tú supieras las cosas a las que se ha comprometido Ramos Alú con nosotros y nunca las cumple nunca las cumple y nosotros insistimos y seguimos y seguimos Ramos Alú es uno de los responsables directos de que con aquel mensaje en seis meses te vas Nicolás Maduro ¿dónde dicen en esta constitución que una asamblea es electa para sacar al presidente en seis meses? ¿dónde dice? él lo comenzó un irresponsable y nosotros nos sentamos con ese irresponsable y lo escuchamos sabemos que no tiene palabra sabemos sabemos además que no se gobierna a pesar de ser nuestro representante en la internacional socialista porque lo apoyamos en la internacional socialista pues representante de los partidos socialistas de Venezuela allá en en la internacional no tiene palabra además no tiene palabra no se gobierna nosotros lo escuchamos igual y claro que están obligados a sentarse porque una negociación es entre dos sectores nosotros el gobierno la revolución y el sector opositor entre ellos no se sientan más se sientan con nosotros que una posibilidad de reunión entre ellos con respecto a la señora María Corina mira en lo personal yo vengo diciendo desde esto perdóname que lo tome en lo personal desde hace mucho tiempo aquí en esta instancia que que las decisiones se han venido tomando una decisión es que es legal que los inhabilitados no no participarán en elecciones eso no tiene como se llama ninguna eh cuestión personal es una cosa legal que no es la primera vez que ocurre se le ha dicho esa señora no creía en Barbados hace ocho meses Barbados yo no tengo nada que ver con eso a mi nadie me ha consultado ahora se agarra de Barbados cuando tu ves la falta de argumentos y de claridad política quien antes no creía en Barbados ahora dice que ahora Barbados se ha cumplido todos sus puntos Venezuela la ha cumplido la revolución la ha cumplido quien no ha cumplido son los gringos y la oposición venezolana ella fue ante el TCJ después que dijo que aquí no había TCJ son las incoherencias o las contradicciones internas ahora lo que yo puedo decir es que quedan 19 días 16 ¿verdad? 19 el tic tac se devolvió le suena a otros en el oído o a otras cuando vayan a querer registrarse ante el CNE el CNE lo que le va a salir es un pitico piiiiiii consulte su saldo no están autorizados la ley se los impide la ley se los impide podrán ser candidatos a otra cosa pero en elecciones presidenciales no a ningún cargo de elección popular no hay forma ni manera está engañando a su propia gente la está engañando no nos pueden amenazar a nosotros con violencia porque de eso nosotros tenemos un posgrado ¿verdad? un doctorado de salir victorioso de las amenazas y cada vez voy a decir esto y leen aquí con mucha responsabilidad cada vez que ellos intentan un hecho violento salen más disminuidos más divididos algunos se han convertido en la nada después de generar hechos violentos recuerden Capriles cuando perdió la elección presidencial descarguen llamó ¿dónde está Capriles ahorita? ¿a quién le importa lo que diga Capriles? ¿qué trascendencia tiene? ¿dónde está Leopoldo López disfrutando lo que se robó en el extranjero? ¿dónde está Guaidó? ¿dónde está Pizarro? ¿quién sabe algo de la vida de Pizarro? viven como unos reyes en el extranjero ¿quién sabe algo de la vida de Bequio? más allá de lo que sabe de las tonterías que salen que sacan ellos mismos los violentos tienden a desaparecer por sus propios actos y después viene la justicia a actuar la justicia actuando usted llamó participó en invasiones golpes de Estado a usted no puede ser candidato y ahí vienen los reclamos y la chilladera el llantén 19 días y después no sé qué cuentos le van a echar a su gente cuando vayan al CN cuando traten de inscribirse no se inscriben y con una ayudadita no va a haber ayudadita no, no, no no van es no van una nueva decepción para ese sector opositor una nueva decepción 21 22 23 24 25 y se acabó pueden decir lo que quieran nosotros esperamos que en ese laxo vamos a inscribir nuestro candidato un gran acto como siempre lo, ¿cómo se llama? lo hacemos pues y ellos seguirán engañando a su gente ¿sabes por qué? porque en el fondo las elecciones para ellos son un gran negocio una forma de captar recursos incautos no sé qué explicación le van a dar a su gente después si no quieren sustituir eso es problema de ellos problema de ellos en verdad no, no, no nosotros no nos metemos en eso porque es un asunto interno de la vida política de ellos pero seguirán engañando a su propia gente y cada vez esa gente va quedándose más decepcionada de los engaños gracias la última pregunta la realiza Jessica Sosa por RT buen día ¿cómo están? hola Jessica mire en principio quisiera saber cuáles son los retos más importantes para el PSV de cara a esta carrera presidencial que comenzó ayer y si ustedes a través de estas asambleas y estas consultas con las bases también van a profundizar en la consulta sobre los retos que tiene el partido y también los escenarios que manejan de cara a quienes dicen que van hasta el final a pesar de su situación jurídica se esperan situaciones de guarimba de violencia en el país la revisión de 2014 y 2017 cuál va a ser la respuesta del PSOE gracias gracias mira el partido nuestro partido tiene como partido revolucionario no nos quedamos pegados siempre andamos en en algo siempre estamos reinventándonos adaptándonos esto de calles de comunidades es respuesta a esa dinámica dentro del partido hace poco lo aprobamos la primera vez ahorita en el referéndum fue la primera y los resultados fueron altamente positivos hoy si no hubiese elecciones nosotros estaría el partido discutiendo la 7T parte la ha estado pues pero sería el debate fundamental ahora entramos en la dinámica electoral y cómo seguir multiplicando los debates sin detenernos mira yo creo que el partido no tenemos los números aquí cuántas asambleas hemos hecho nosotros en este año increíble la cantidad de asambleas lo veníamos dando cada con las marchas sí pero no hay día que aquí en Venezuela no hayan al menos qué sé yo 100 asambleas del partido reuniones y te digo el partido partido y JPSU ahora le sumas a eso los movimientos sociales que hacen vida alrededor del partido o que el partido tiene vínculos con ellos eso va multiplicándose aún más en el territorio te hablo es el diálogo constante que hay en Venezuela a nivel de las bases el nuestro partido el reto más importante que tenemos ahorita es ganar el 28 de de julio ese es el reto que tenemos y ganar como como debe ganarse como debe ganarse demostrando una gran movilización una gran organización que no falle absolutamente nada y que el pueblo salga a votar en paz en tranquilidad hasta el final eso no es ni siquiera un mantra hasta el final es es una obsesión personal de alguien que no ha sabido explicar explicarle a nadie qué significa hasta el final al final parece que que es en 19 días parece que es en 19 días se acaba la historia qué le van a decir a su gente de verdad no tengo la más mínima idea ni quisiera estar en sus en sus en sus zapatos para explicarle a la gente cómo los engañaron durante tanto tiempo cómo creer que las presiones externas y pedir sanciones bloqueos persecuciones intervención militar pidieron contra su propia patria porque son inectos en el fondo porque ellos no pueden pidieron intervención militar y ahora hay elecciones y se presentan si yo quiero ir a elecciones así la vida es un jamón pues una gelatina la ley actúa se encuentran con la realidad mira Jessica y la realidad dice que no es hasta el 2030 del 2024 la la inhabilitación hasta el 2037 creo largo aliento o sea que se van a encontrar con esa dura pared esa dura roca por años por culpa de sus acciones ese es el final en verdad ese es el final ojalá surjan en la oposición venezolana otros liderazgos cuando aquí sectores opositores fueron a las elecciones parlamentarias los atacaron los llamaron ¿cómo se llama? alacranes desde sectores opositores todavía les dicen y los insultan no los alacranes allá y nosotros aquí los alacranes aquí y los terroristas aquí ellos son opositores o qué porque mientras ellos están divididos y peleados el chavismo está más unido todos los días no consideramos así por convicción unidos nada no han podido como dice el pueblo el que se mete con el chavismo se seca porque ya andan penando almas en pena ellos viven peleando entre ellos no se ponen de acuerdo no hay forma ni manera entonces quieren arrastrar con sus posiciones a toda la oposición recuerda la salida uno dos muchos de los que están ahorita alacranes eran de la salida uno y dos yo lo recuerdo no nos acordamos no nos acordamos que participaron en golpes de estado y una cantidad de cosas contra vienen del 2007 por allá vienen del 2002 perdón pero entendieron dijeron no vale la violencia no nos ha dado ningún fruto salimos peor cada vez que vamos a la violencia cuando obtenemos algo lo obtenemos por la vía democrática por la vía de las elecciones por la vía de las elecciones yo creo que ese espectro de violencia en el sector opositor está llegando a su final estos días yo dije que para muchos si yo fuese opositor y yo fuese opositor allá en mis en mis como se llama reflexiones Dios me cuide en mis reflexiones allá viendo viendo el cielo en la noche yo pudiera pensar que María Corina trabaja para el gobierno no trabaja para el gobierno porque ella hace ella hace las cosas que al final quien sale beneficiada es en la revolución estamos sujetos a cualquier investigación quien quiera investigar si María Corina trabaja con nosotros pero los resultados así lo dicen pareciera que trabaja para nosotros si un agente secreto tenemos la 99 la 99 no era la superagente 86 la 99 es eso hasta el final una canción dice todo tiene su final nada dura para siempre ese es como se llama Héctor Lavois el mismo de de Juanito todo tiene su final 19 no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás no hay manera 19 días y van a chocar con una dura realidad una durísima realidad desde mi cédula 8 millones 370 mil papá usted no puede no va no que todo puede usted no es todo el mundo no va todo tiene su final Jessica gracias muchas gracias muchas gracias a los hermanos y hermanas que están allá en los estados vamos pues a la calle a la batalla y a la victoria pase lo que pase nosotros venceremos un abrazo pues que viva la patria que viva que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva que viva Maduro que viva que viva la revolución bolivariana que viva bien en la jornada de hoy se destacó que el 28 de julio será un ejemplo de participación y además también se indicaba desde acá que se invita y se extiende a los factores independientes a construir al país mediante trabajo además también ratificamos información que decíamos antes el jueves viernes y sábado se desarrollarán asambleas en las estructuras de base calles comunidades y VH para la escogencia del candidato presidencial que luego será ratificada esta propuesta mediante un congreso con toda la tolda roja es la información y con ella vamos a retornar al contacto adelante adelante